Ok, sacamos el gadget aquí y los tres, usamos esta para acá Ok, mira, 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 como hacen, si no me protegen Ya, mamachik Hola mi gente de YouTube, bienvenidos a veces más a un nuevo video para el canal En esta ocasión estamos con un poco de Brawl Stars Y lo que vamos a hacer hoy es de que vamos a probar el nuevo gadget de una Brawler Que pues a mí, de lo personal, me gusta mucho y siento que está muy fuerte Bueno, no tanto, pero pues, meh Va a ser el nuevo gadget de Tara Vale, ahí estaré dejando una imagen que pues ese gadget me salió en una caja Y aquí está, bueno, el primero gadget que fue el de ojo que lo ve todo Prácticamente, o sea, los personajes que están escondidos en los arbustos Con este gadget los puedes ver tú y tu equipo Y pues sí, o sea, sí te ayuda bastante en diferentes mapas, no en todos Pero pues, está bien Y este, está, refuerzos del más allá Tara se rodea de tres sombras difusas que atacan a los enemigos y desaparecen después de seis segundos Municiones por partida tres Yo pienso que está, que está media roto el gadget, la verdad Así que pues mira, vamos a probarlo de una vez Primero vamos a probarlo en este de supervivencia solo Siento que va a venir bastante bien Y pues mira, a ver qué pe... Comenzamos con, a ver este bulto, ¿vas a mover o no? Ah, sí se movió Eh, no lo quiero sacar de una vez Porque me gustaría tener una que otra caja, obviamente Ok, y pues vamos para allá Eh, aquí también podría servir Mira, vamos con ese bull Que ya lo vamos a matar, ok Bull, no manches Bueno, al menos lo maté Y pam, ni siquiera se mueve Bueno, es una pérdida, es una pérdida Damos menos cinco, así que vamos a volver a jugar La misión tengo que ganar, eh, tres Tres partidas A ver, vámonos con esta Colette se tiene que ir Ok, me las dejó Muy bien, gracias Colette Y pues nada, a ver, ahí está Nani Híjole, a ver Si me da, eh Aguas Mira, aquí podría ser Podría utilizar el gadget, eh Y que se vaya a encontrar Colette A ver, déjame, me curo más de vida Y... Híjole Quiero curar todo bien de vida A ver Lo utilizo Y ya Estas van contra él Pero ni siquiera la Ni siquiera Qué mierda Ni siquiera le hizo nada Otra vez Que me defiendan Ah, pégale, pégale No manches Se quedó a 65 Bueno, pues ya ni modo O lo que es O lo que es O lo que es O lo que es A ver Vamos por estas dos Ahí está Ahora Me voy a ir Hacia arriba Pero Con precaución Aquí ya sacaron todo Esta es mía Jole Ahí está Ese barril Pues Barley Ya No tiene solución Pues Ok, aquí aprovechamos El Roo Me voy a morir Por las pinches bombas Que tonto Y ahora Creo que nomás queda El barril Así que Vamos a que no disparen O sea, no voy a ir A acercar mucho Con él Y voy a hacer Que lo maten Las sombras Eh Con el cito Yo siento que Con un Con una ulti Si le gano O sea, si lo mato Pero me lo voy a traer Eh Bueno Sacamos las Vamos a sacarlas ya Quiero que lo mate Mira, se quedó No sé Es que Ah, ya lo he usado No, pues Se quería matar con las sombras Pero bueno Ok Pues hicimos una Ah Yo digo que Mira No tienen tanta No tienen tanta vida Y yo pienso que Eso es como que Lo equilibra Porque sí Está bastante bien Ese gadget A ver Ahí se van a estar Peleando entre ellos Ok Esto está arriba El call A ver A ver A ver si Puedo Y me echo El call Ok Gracias Acá Acá vamos Eh No Ahora Vamos a probarlo Vamos a probarlos En Otro mapa Por ejemplo En Atraco Vamos a probarlo En Ataco A ver si Yo pienso que Si van a atacar Obviamente Al A la caja Y pues a ver Vamos a probarlo Me voy por acá Ok Ok Sacamos esta Que le peguen Que le peguen Ahí está Hace 1500 Ok Ok Si bajaron algo Si le bajaron algo Nada más porque Este pues empezó Ahí A ver A ver Vamos a A disparar Por acá Un poquito Ok Aquí me meto A tope Y disparo Ok No Ahí ya Si ya Ya no pude Con eso Ok Creo que Va bastante bien En este mapa De atraco Porque si Te pueden ayudar Bastante Las sombras Aunque duren Muy poco tiempo Ok La sacamos Y todas van para allá Bastante bien Lo malo es que Te digo Que tiene muy poca vida Pero pues Te de ahí Mira Siento Que está bien Ok Ahí me mataron Ya nada más Quedan 4 4% Ah También nosotros Tenemos muy poco No Jodas Ah Pues ya valió No manches Nos ganaron Bueno Vamos a echar Nuestra última Partida Con este Siento que Se va a venir Muy bien O sea Tampoco hacen Tanto daño Pero Algo Ya Ya Si que lo hacen A ver Hay una Y una MZ Ok Aquí mucho A todos Lo saco Y ya Tengo bastante Tiempo Tengo que acercar Más adelante Para poder Usarlas bien Y no se me acabe Tanto Tan rápido Ok Ahí los 3 No me mate No Ahí hubiera matado A todo Y Hubiéramos hecho Mucho más daño Pues ni modos Ahí Ahí Está Rosa Aguas Con Bull No Ahí Ya No tengo nada Que hacer O Bueno Páles Si Si La arme Ok Sacamos El gadget Aquí Y los 3 Usamos Esta para acá Ok Mira 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 Como hacen Si no Me Me Protege Ya Mamashkin Oye Pues está bastante bien Me gustó mucho Me gustaron Están 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 Misión Pues si La verdad Si me gustó Están 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 Equilibrados Yo siento Que si Porque si Está Algo Algo Rotito A ver Vamos Por acá Por acá Creo que Ahí está La mitad Ok No me Pegó Estamos A este Mer Pero A ver Si no hay Tiento Por acá Ah No Bueno Ya no Dos Pinche Brock Tonto A ver Donde haya gente Lo voy a lanzar Aquí hay dos No 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 Si hubiera estado Vivo Mira Nos echamos A los dos Y ya Con esa Nos vamos Directo Hacia La A ver Vamos a proteger Ok Estuvo buena Esa Pero ahí está MZ Así que Me voy a ir Por acá Que no 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 Bueno Ya ni modo Me 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 No Ya Valió No Tengo Tanta vida Vamos a sacar uno Para ver si Hace un Algo Es que Los Notan Rápido Los Notan Rápido Pero Bueno Ya No Ya No Queda Otro Vamos a hacer A ver Vamos a hacer El último Daño Vamos Gente Peguen Y pues bueno Ya Ni modos No logramos Ganarlo Y pues nada Vamos a dejarlo aquí Yo pienso que O sea Es un Es un Gadget Bastante Bueno Si te puede Ayudar En En Distintos Mapas Por ejemplo En este Atraco O sea Tienes que Estar Muy adelante Para poder Usarlos Y Y pues si Yo siento que Está chido Me Gusto Y pues Tú ya sabes Que Suscríbete Deja un Like Comenta Que tal Te pareció Y nos Vemos Hasta la Próxima Adiós Adiós